¡No! ¡Pero bro! ¡Qué probabilidad! ¡Joder, bro! ¡Pero si lo tiré para arriba, lo random! ¡Me cago en Dios! Ren, ¿no tienes hojas de sobra? No mames, pendeja. Digo, la abeja. ¡Hola! ¿Manda el river? ¡Y el cielo es mota! ¿Cómo? ¡El cielo es marihuana! ¡El cielo es marihuana! ¡El cielo es marihuana! ¡Sí, corre, corre! ¡No puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya estoy! ¡Uy! ¡Es un buen momento para que dejen de mear! ¡No te ponen, Che! ¡Por Dios, que están meando! ¡No me cago en Dios! ¡No sirve, no sirve, no sirve! ¡La miel, no sirve la miel! ¡Todo queda en tus manos! ¡Dos peruanos, farpa y tú! ¡Uy, verdad, se murieron! ¡Aquí no hay duxo! ¡Gente! ¡Represento Perú actualmente! ¿Quién lo diría? Pero en realidad tengo aquí el... Las manzanas de aquí, no... Tengo los pantalones de Duxo que le quité ayer en la noche. Y la espadaza ya es mía, pues no es de nacimiento. ¡Dime! ¡Has copiado! ¡Digi Chat! ¡Qué buena serie, la verdad! ¡Qué buena serie! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué corredor! ¡Pues huerga! ¡Chufo! Y aún no he logrado robarle la pieza del caos a Raíl. ¡Dejen de apostar, adictos! ¿Crees que lo haga? Sí, más, más, tranqui. ¡No, mam! ¡No, no, un rompecabezas! ¡Dale! ¡What! ¡Eh, qué andas viendo, Marky! ¡Qué andas viendo! ¡Ah! ¡Ah, no, un rompecabezas! ¡Qué andas viendo! ¡Qué andas viendo! ¡Qué andas viendo! ¡Venemos por todos los caídos! ¡Hoy! ¡Reveal! ¡La va a comer doblada! Sí, lo siento, lo siento. Nadie tiene más. ¿Quién está huevos? ¡Síganme los buenos! Ya vale verga. ¡Ay, cabrón! Espérense, pendejos. ¡Están ahí, Julieta! ¡No, mamesela! ¡No! ¡Maquín,aquín,aquín! ¡Maquín,aquín,aquín! ¡WTF?! ¡Dale,eo,chiquito! ¡Dale,señor,chiquito! ¡Tú puedes! ¿Eo tiene pene? Digo,eo... ¡No,mamesela! Habla que hayan agarrado mis noches. Tenía un montón. Que no puedo ni usar porque no hay tiempo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que los cerraron? El prota,pero ladrón. ¡Gracias,aquino! 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 ¡Granee! ¡Aquinito! ¡Y yo también tengo tu espada bélica! ¡Venga! Me robaron mis noches, hermano. ¡Puta madre! Me encanta porque apretas F1 y... Y se va toda la magia. ¿What? Ya no hay luna. Solamente... ¡Cómame los huevos! ¡Hijo de puta! Ok,voy a popear un totem. Popeo este,popeo este,popeo este. ¡Oh! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡¿Qué?! ¡Dios mío! Lo van a hacer más easy para que lo maten. Si no,no,hul ¿Le puedo tirar por poción de velocidad? Ay no, que estúpido ¡Sí, sí le puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Corre! Ahora estamos en modo McQueen ¡Bien! ¡Estamos a salvo! ¡Estamos a salvo! ¡No es nuestro amigo! 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 ¡Ahora sí la puedes piquear! ¡Como me bajo! ¡Como me bajo! ¡Ay mierda! ¡Ah la mierda! ¡No me voy a morir por ayudar boludo! ¡No nos morimos a la verga! ¡Aveja! 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 ¡Aquí se va a morir gente! ¡Aveja! ¡Con gente me refiero a yo! Un peto extra ahí, ¿no? ¡Concha! ¡Uy! Estoy subiendo de nivel, wey. Oh, oh, peligro, 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 me muero. ¡No, sífilis! ¡Pío! ¡Oh, cierto! ¿Tú qué opinas, ve? ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡es momento! ¿No te tocaba, hermano? ¡Aquí no leen a la cara, si no tiene posiones! ¡NO! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Valió pica. Ya está boludo esto es una verga. Vamos a llenar esto. ¡Fuego disparar boludo! ¡Eh! ¡Mi shulker! ¡Se lo arroba el admin! Vean, apreciamos Tomémonos un segundo para apreciar la construcción